Hola, las lecturas nos hablan acerca del matrimonio, ¿verdad? Voy a contar una historia. Había un señor que tenía mucha dana, tenía alguien rico. Un día fue con el médico, el médico le dijo, Estás muy enfermo, no tienes mucho tiempo para vivir, arregla tus asuntos. Entonces el señor viene enfermo, llamó a la señora y dice, Amor, cuando me muera, quiero que pierdes todo mi dinero conmigo, me lo prometes. Le dijo, sí, ya murió. Yo hago lo que tú deseas. Falleció el señor y la señora le estaba contando la historia a una comadre y le dice la comadre. Pero comadre, ¿de veras enterró todo el dinero con su esposo? Dice, sí, dice lo que él deseaba. Pero le di un cheque. Esta es la lectura. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Por eso nos da una compañera o un compañero. Pero no somos pareja, sino somos un compromiso, un matrimonio, ¿verdad? Dice que somos una sola carne. Porque nos unimos, dejamos a nuestros padres para unirnos con nuestra esposa o nuestro esposo y semos amados. El compromiso es siempre amarse de uno al otro. Son los votos del matrimonio, ¿verdad? Siempre seré fiel en lo próspero y lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y te amaré y te respetaré todos los días de tu vida. Que no es la misma cosa que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Que nunca nos, nunca nos abandona. Que unidos a Él, seamos uno también, ¿verdad? Seamos el templo del Señor. Él vive en nosotros y nosotros en Él. Él también nos hace el mismo compromiso a cada uno de nosotros. Estaré con ustedes en lo próspero y adverso. Estaré con ustedes en su salud y su enfermedad. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos abandona, ¿verdad? Nunca nos abandona. Y por eso dice lo que Dios unió, que el hombre nos separe. El hombre nos separe. Es muy bonito ver los matrimonios. Me gusta ver los sancionitos que van de mano. Tanto año, tanto año juntos, ¿verdad? Ya saben que, ya saben lo que es uno y el otro lleva el pensamiento. Cuando hablan, uno o el otro puede terminar de frase. Porque se conocen tan bien, porque ya no son uno. Son una sola carne. Y si podemos vivir así, podemos decir que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. ¿Verdad? A ser fieles unos a los otros, a nuestra pareja. Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Amén.